Hola amigos con Tertulias, muy buenas amigos con Tertulias Estamos hoy nuevamente en una salida con Dona Elías Orias Estamos hoy en el Centro Cultural de España Donde dos exposiciones Luna y... Ninguna isla Ninguna isla que están hasta el 27 de enero Nos gustaron mucho estas exposiciones Así que las recomendamos y Ante todo, miren quien está aquí Pero primero tú Hola Ay, qué barógrafo Bueno, sí Ay, nos estamos a contra el... Eso, muy bueno Están los balazos atrás Sí, no Increíble Recomendada hasta el 27 de enero, dijiste, ¿cierto? 27 de enero Y estamos hoy a 20 de septiembre Así que está muchos meses Muchos meses Eso Muy recomendada Muy recomendada ¿Algo más? No Dos febos Recuerden el... Dos febos Sorteo, no sé, me lo habíamos hecho Hay que hacer la recomendación del libro Hay que hacer la recomendación del libro Hola, don Taiba Es una exposición que nace a partir de los videos de Mariano Rawitz y Mauricio Amuster Diseñadores y tipógrafos polacos de origen judío Que por distintas razones Terminaron la sentencia en Chile durante el siglo pasado Previo a eso Vieron guerras, compromisos políticos, persecuciones y exiles Primero fue Mariano quien llevó a Mauricio a trabajar a España Escapando de la crisis y delante de ese mismo previo España y que obtiene Primero fue Mariano quien llevó a Mauricio a trabajar a España Escapando de la crisis y del antisemitismo previo de la segunda guerra Luego a la inversa Mauricio gestió el arribo a Chile de Mariano Que se refugió aquí tras la represión del régimen franquista La vida de Mariano y Mauricio aparecen de una u otra forma en los videos de Gonzalo Claudio, Zebra, Ana, Celeste, Janet, Bárbara, Wiki y Enrique También es la desinterrelación entre Sebastián y Ernesto Desde el sentimiento de esperanza y euforia por un proyecto político utópico Hasta la posibilidad de sobrevivir como aparativas sin más que sus propias herramientas Humanas, técnicas y creativas Archivos personales, textos y una serie de trabajos gráficos de ambos diseñados Nos acompaña a las obras presentes En esta exposición Y luego en historias geográficas Y temporalmente distintas Sin embargo, éstas tienen en común La capacidad de hacer visible la vida No como de conpelle digital Sino como de posibilidad cotidiana de construcción como de otros Rafael Guantelman has Como todos los instrumentos del progreso El pente es una peor referencia Apta por la vida y la mentira Según la voluntad del hombre La esterística mejor impresa Puede contener datos falsos Muchos libros hacían saber todo Y también de injustos espirituales En 1939 Un grupo de 17 españoles republicanos Combatieron durante la guerra civil española Se refugió en la embajada chilena en Madrid En un clima de violencia e incertidumbre En los inicios de la dictadura franquista Adelante, Lian ¿Voy yo primero? Sí, adelante ¡Voy yo primero! ¡Voy yo primero! En un infierno de terror fascista, ahora en el sangre de las libertades populares. Dispuestos a luchar para sabotar el último cambio. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha. El tapiz. Bueno, ya vimos la exposición. Nos gustó, por supuesto. Y ahora vamos a hacer una pequeña recomendación, como en todas las salidas del libro, parte tú, por favor, Elías. Bueno, yo voy a recomendar un libro de Teofilo Osid, que es escrito sobre literatura, opiniones que tenía él sobre algunos de los escritores, chilenos y extranjeros. Este libro lo adquirí en la librería Alcino, comandada por aquí por mi compañero. Pronta a abrir. Pronta a abrir. Creo que ya va a estar abierto cuando salga este video. El viernes. Ah, no, por la próxima semana. La próxima semana, así que debería estar. librería Alcino. Por aquí va a aparecer. Bastante libros de nicho. Libros de nicho. Algunos primerísimos por ahí. Bueno. Sí, bueno, recomendado. Siempre algo novedoso de Teofilo. Muchas gracias. Yo voy a recomendar la Anguitología de Eduardo Anguita. Bueno, una Anguitología, ¿no? Un poco de todo, varios nombres, chilenos. No sé si todos, todos, todos chilenos. No lo he terminado, pero lo recomiendo. Siempre fue una Anguitología. Sí, fue una antología. Nos vemos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.